TENER 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 ¿Está en todos ya con lo que es? Sí, sí, el puto. Nos nace en 2014, si no me equivoco. Estábamos Arnau y yo y empezamos a hacer temas y temas y temas. Y dijimos, oh, pues, me lo haría que alguien cantase esto, este rato. Y vino Xavi. Sí, cuéntalo tú, Joni. Cada sábado a las 7 salía de un lugar muy chungo y lo primero que veía cada día era el nombre de Grooms. Era el hotel que había enfrente del sitio donde salía. Se llama Hotel Grooms. También está guay, tiene buenas críticas en TripAdvisor. Aquí está. Hicimos un parón, sí. Eso se me tiene que avisar un poco. Arnau estuvo fuera medio año, una cosa así, y estuvimos con otras baterías, etc. Pero, bueno, era complicado, muchos cambios de formación, etc. Y, bueno, un día en Raz, Joni lloró y volvimos a... Tal cual. Fue así. A ponerlo. Tío, ¿te hacía falta contar lo de llorar? La acogida ha sido bien, buena. No te jodemos. Me caí de espaldas. No me hice daño ni nada, pero bueno, ellos dos sí. Fue un concierto muy loco, es que nos volvíamos muy locos ese día. Y era un lunes. Hacía falta, porque seguro ese fin de no cundió. ¿Y no se entiende? Sí, yo creo que sí. Ah, vale, guay. Electropop. Buah, míralo. Eh... Como si tocara en otro grupo, que sea King Kissack. Quería algo que, al menos a mí, que me contiera tocar. Yo te molaría tocar así, funky, tío. Funky, guay, así que anda que no. Un mensaje para Australia. Un mensaje para Australia. Bebe de todas las influencias y de todo tipo de alcohol. Los que escuchamos música bastante distinta y Arnau también, que no hemos dicho nada, pero falta la trilla. En grupos como Idols o Proto Martyr o Nick Cave, pero bueno, si no se fijan, Nick Cave. Por mi parte, es un poco de todo. O sea, escucho todo. Escucho mucho punk, escucho mucho King Kissack, básicamente, porque ya da pa' todo el día. No sé, me gusta mucho el punk y me gusta mucho Wolfpack y todas estas cosas, pero realmente, creo que Grooms es otra movida. Llevamos la guitarra y nos empiezan a salir rips y los unimos. No hay un género concreto en que creo que se puede enmarcar Groom. Él viene con unas líneas, yo las escucho y digo, hostia, aquí me entra... Oh sí, oh yeah, oh yeah, y al final, joder. Exacto, y básicamente eso. Al final, no sé de dónde he bebido, pero esto es lo que vas a beber. Esto también es parte de la entrevista. Vamos a ir cortando. Sí, ha habido evolución realmente. Mejor hablad vosotros. Se está poniendo un poquillo seria la cosa. Nosotros, por nuestra parte, estamos muy serios. Y grupos de alrededor también que nos están petando fuerte. Fear Bones ahora mismo están en una ola. Fear Breezes, Beth, Kim, se están ahí dándolo todo. Creo que poco a poco se ha habido un poco más. Al final, conociendo a gente, yendo a conciertos, la gente general es bastante abierta. Y dentro de lo que cabe, creo que si alguien quiere conocer a alguno de esos grupos y tal, puede hacerlo. Si veo... Si simplemente vas a conciertos y tal, ya tienes... Que, por ejemplo, un grupo como Mujeres haya llenado Apolo 1, me parece brutal. Y creo que, joder, realmente va evolucionando la cosa. Más gente se está acercando a esto. A ver si se cansan ya un poco de malales y tal. Estrus. Mucho con Estrus. A tope con Estrus. Hoy tocamos con ellos. Tiger Mencha Zebra. Recomiendo verlos en directo. ¿Veis que lo haré? Es campo. También. ¿Una paliza? Es una palabra, tío. Es una palabra. ¿Una palabra? No que diez preguntas aquí. Paliza, puedes decir. Yo ya la tengo. ¿La digo? Todo. Yo la tengo también. ¡Fua! Vale. Compartir. ¡Qué pringad! ¡Qué pringad! La palabra es sentimiento. Pero prefiero ¡Fua! Vale, vale. Sigamos, sigamos. Nos quedamos con todo que queda mejor. Sí. Compartir, ¿cómo es? Un rockeando. Tocando, supongo que no hay un fui de ruta, claro. Tocando a saco, básicamente. Y haciendo todos los temas posibles. Como Brum, su intención es seguir. Ahora tenemos planes guays. Están saliendo temas. Y están saliendo cosas. Mientras sigamos teniendo ideas y queriéndonos, seguiremos haciendo cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!